Eustaquio González es el nombre y el primer apellido que está manejando el organismo de investigación judicial como identidad de este hombre quien perdió la vida en el hospital de San Isidro del General por una complicación de salud días atrás. Pero las autoridades continúan recibiendo información que permite identificar al hombre por completo y dar con algún familiar. Nuestro señor Eustaquio, yo creo que muchos lo conocíamos acá en el centro de la ciudad, un señor que aparentemente se dedicaba aquí en el centro de la indigencia y lamentablemente falleció días atrás, efectivamente él estuvo unos días hospitalizado y posteriormente fue fatal y tuvo su deceso. En este momento pues estamos pidiendo ayuda aquí a la ciudadanía, al cantón, si alguno tenía alguna referencia o tenía algún nombre o sabía realmente de dónde proviene este señor, pues por favor que nos haga llegar información, puede ser que nos lo haga llegar directamente aquí a la OIJ en forma personal, puede llamar a la línea confidencial que es la 800-8000-645 o al teléfono también 2785-0378. Durante las últimas horas trascendieron varios apellidos que se fueron descartando por parte de las autoridades judiciales. Otra versión que se maneja es que este hombre era extranjero. Nosotros estamos esperando, necesitamos identificar plenamente a este señor, tenemos un nombre que es Eustaquio González, que es como referencia se conocía, igual tenemos un segundo apellido por ahí que ya lo estamos en este momento analizando. Nos dicen que es extranjero también, por ahí nos han dado alguna referencia, alguna nacionalidad, pero sí queremos tener mayor información para poder identificarlo plenamente. Según el director del organismo de investigación judicial en Pérez Celedón, algunos conocidos ya colaboraron con información importante y hasta descartaron algunos vínculos en otros sectores del país. Ya algunos conocidos de él nos dieron referencia a algún apellido, se habla de Eustaquio González, nos refieren de algunos otros apellidos ahí como secundario, pero estamos haciendo el análisis correspondiente, ya en nuestro sistema tanto de registro civil como a nivel de, probablemente tenemos que elevarlo a la Cancillería o por medio también de algunas otras autoridades amigas, homólogas de otros países, si es del caso, por lo que nos refieren que puede ser extranjero. Sí, hemos estado manejando algunas informaciones que ya nos habían llegado y pues resulta que más bien los familiares se llevan algunas sorpresas, ¿verdad? Porque eso es lo que no queremos, causar dolor en alguna familia sin ninguna necesidad, pudiendo tal vez primeramente tratar de identificar plenamente a la persona que tenemos en custodia. Tras el fallecimiento, González se encuentra en San Joaquín de Flores. El cuerpo se encuentra en este momento en la morgue judicial, ahí está en custodia y si alguien tiene alguna referencia, alguna información útil para esta policía judicial, pues estamos esperando cualquier nuevo informe. Si usted tiene alguna información, es importante que se comunique con el OIJ de Pérez Celedón para identificar por completo a este hombre y poder darle santa sepultura por parte de sus familiares.